Desde el primero de julio se implementó un plan encaminado a la seguridad de todos los casatecos en el tema del cobro y el pago del bono 14, situación que viene a darle mayor movilidad a la economía, se aumentan las compras, se aumentan los paseos y otras situaciones, pero con Policía Nacional de Servil encargada de la seguridad pública ya tenemos en marcha nuestro plan para que tanto la persona que paga como el que cobra cuando van a gastar lo del bono 14 pues tengan una seguridad integral para evitar que la delincuencia sea productiva. Vamos a fortalecer el sector bancario, de cajeros automáticos, cajeros rurales, agentes bancarios y también diferentes centros comerciales, parques, lugares recreativos y mercados. Personal del resguardo militar, el cual vamos a implementar aún más en estos días para garantizar la seguridad pública. Tenemos un capital humano aquí en la comisaría, hemos aproximado de mil policías nacionales civiles, aunado a ello también contamos con el apoyo de Lobos Grill, de las fuerzas especiales, personal de Dipanda, de Deic, de Disetur, de Diprona y otras especialidades que nos han apoyado y fortalecido la seguridad en el departamento de Castaneda. Sí, estamos conscientes de que en algunos días y jornadas han sido muy extenuantes para el personal policial, pero también estamos seguros del compromiso que tienen nuestros policías, están comprometidos en garantizar la seguridad pública y están comprometidos también en proteger y servir.